Estoy muy emocionado, la gente ya está llegando, todos esos amigos que conocí a través del Facebook, todas esas llamadas que me hacían. El día de hoy estamos un día antes de la convención, un día antes de que comiencen los talleres, ya estamos aquí, han llegado varios conferencistas, ya llegó Vinicius, David Besac, ahora está aquí Cristian, ahí viene bajando Mariano, está llegando Erick Pozo, está llegando Dani Cuevas. Igualmente, igualmente, acá habla colombiana, Dani. Acá habla colombiana. Quiero todo ese trabajo hecho realidad. Yo creo que la creatina es un estilo de vida. Es cuestión de explicar muchas cosas y para poder tener lo que tú quieres, ¿no? Porque creo que la base fundamental de esto es que tú quieras hacer algo en la vida. En pocas palabras, el ser una mejor persona te va a hacer y seas un mejor por todo. Cuidete tu cabeza y de gran sensibilidad con el de todo el corazón cuando haces caer. Le invito a que sueñen, a que luchen por lo que quieran, a que no se rindan. Si sus sueños no les quitan el sueño, es porque a lo mejor todavía no son callales. La energía de la gente que está aquí para aprender nunca lo ha visto. Toda la gente que ha participado sobrepasó las expectativas. Esa es una motivación para seguir así, enseñando y tratando de compartir con todo el mundo. Realmente sorprendido por la calidad, por los conferencistas absolutamente extraordinarios. Me impresionó mucho la convención, el primer seminario aquí en Colombia. Creo que eso va a cambiar la vida de los fotógrafos en Colombia. Vamos. Los fotógrafos excelentes, todos los tips, las recomendaciones, demasiado bueno. Esta convención ha sido fabulosa, muy chévere, espectacular, con conferencistas muy preparados. Ha superado nuestras expectativas, ha sido maravilloso. Todos los conferencistas que han venido muy capacitados, a todos nos han dejado una huella. Cuando estaba estableciendo mi estilo también, fue cambiando todo, fue cambiando mi marqueta. La gente me apreciaba el trabajo que hicía yo. Y tampoco nos lo estoy regañando, como estoy diciendo. Hola, sí, la novia. Hola, sí, a mañana. Ah, hola. ¡Hijo! Deja de contar el pato y vení. Una experiencia muy buena y pues hasta ahora lo que ha pasado es muy bueno y todo el mundo está feliz, encantado, así como nosotros que tenemos también nuestras mercancías. Bueno, vamos a arribar. Vamos a tener gente. ¡Hijo! 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 A mí me mantiene, es corrección. Ha superado las expectativas de todo el mundo, hemos pasado increíble, aprendido muchísimas cosas, reído, llorado. Creo que queremos que ya sea el otro año para que volvamos a tener invitados tan especiales. La satisfacción personal de hacer este evento es que puedo aportar un grano de arena a que todos ustedes, todos los amigos fotógrafos de Colombia, mejoremos y seamos mejores cada día. Esa es mi satisfacción personal. Ese es el mejor pago que tengo yo de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!